un, dos a ver si funciona déjenme, me acomodo para empezar a platicar con ustedes dirán que estoy jugando pero bueno ahora si ya, Bartolomeo Bartolomeo Sacco ahora si, Mariani perdón, Mariani Cristian, ahora si se escucha bien me parece creo, supongo, díganme si se escucha bien o no, hola Diana Gabi Calderón, se escucha bien gracias, ahora si saludos a todos los que entran miren, les comentaba para los que no pasaron al otro video que me hizo un strike en Youtube y pues voy a tener que estar transmitiendo aquí en lo que me peleo con Univision que se que se apropió de un video mío, dice que es de ellos y su pinche madre, total ese es lo que vamos a transmitir por lo pronto todos estos días aquí y también en el canal chiquito de todas maneras este video así como está el puro audio aunque sea lo voy a subir al canal tengo posibilidades de subir videos grandes de la duración que yo quiera pero no puedo transmitir entonces pues por eso vamos a seguir haciéndolo aquí miren les comentaba que creo que es muy importante hablar de lo que se acaba de aprobar el día de ayer en el Congreso la ley de seguridad interior les decía yo que me parece que es lo más grave que se ha aprobado en el sexenio del delincuente Peña Nieto me parece que incluso a la barbaridad de la reforma energética por ahí van de la mano que supera a la mal llamada reforma educativa y a todas las reformas del delincuente Peña Nieto es muy grave lo que aprobaron ayer y a mí me pues me impresiona la pasividad de la gente no estoy hablando de ustedes estoy hablando de de 100 120 millones de personas vamos a suponer que los mayores de edad sean quienes y los jóvenes aunque no tengan mayoría de edad sean quienes tendrían que estar enterados de esto y estar preocupados pero la realidad es que no es así no es así el día de ayer y anteayer hubo unos intentos de movilización para ir al Congreso rodearlo y en el Congreso ejercerla no al Congreso a la Cámara de Senadores y y con la presión provocar que los delincuentes que están ahí pensaran un poquito lo que están haciendo pero desafortunadamente no es así lo más grave de la ley que aplicaron el día de ayer lo más grave de la ley que aprobaron el día de ayer es que el pueblo de México no hizo nada eso es lo más grave de todo me parece que ya dejando de lado lo que vaya a tener como consecuencia la aprobación de una ley que militarizará nuestro país me parece que lo más grave es que los mexicanos lo permitimos o sea que los mexicanos hablo de los la gran mayoría están más pendientes de cosas distintas a lo que es verdaderamente importante entonces vimos que tanto en San Lázaro como en la Cámara de Senadores estaban unas cuantas decenas de personas preocupadas y tratando de ejercer la presión que se requiere en una situación de este tipo y los demás los demás estaban viendo a las chivas yo creo ¿no? eso es lo más grave de la ley de seguridad interior que la más preocupante de todas las leyes que se han aprobado en los años no provocó que la sociedad se movilizara para tratar de detenerla eso es lo más grave de todo y eso nos habla de que le estamos dando carta abierta a los criminales del gobierno para hacer lo que se les dé su regalada gana y que no tenemos la capacidad siquiera de organizarnos bueno ya ni siquiera de pues de inconformarnos ya no hablo de indignación no no o sea no pasa nada ustedes métanse el día de hoy a las páginas que hablan de cualquier otra cosa menos del tema importante y van a ver como la gente está feliz la gente está feliz dice Magda que no hay sonido hay Magda si hay sonido la gente está feliz la gente está en su mundo la gente está preparando las navidades eso es muy preocupante muy muy preocupante los efectos de la ley que aprobaron el día de ayer los vamos a empezar a sentir y y si ahora es alarmante que el ejército y la marina cometan violaciones tan a los derechos humanos ya ni siquiera nos vamos a enterar del caso ya ni siquiera vamos a poder señalarlo como un delito como como algo que no debe ocurrir porque va a estar avalado por la ley de seguridad interior entonces lo que van a decir cuando observemos escenas como la de palmarito cuando un guacho le dispara una con las cabeza que no le representaba ningún peligro cuando podamos ver ese tipo de cosas ya ni siquiera vamos a poder comentar que es delito ya no porque va a haber una ley que va a decir que eso está bien y es muy grave de verdad es muy grave miren el ejército mexicano dejemos de hablar de del mundo el ejército mexicano la marina armada de méxico son las fuerzas entre comillas de seguridad más letales del planeta si si las más letales porque incluso estos datos se han difundido muchas veces incluso el ejército más poderoso del mundo el de los gringos no tiene los índices de letalidad que la marina armada de méxico entonces por cada herido que hay de la marina perdón del si de la marina por cada no no por cada herido de la marina de los criminales hay ocho muertos hay ocho muertos estamos hablando de una fuerza de seguridad que tiene la orden de salir no a detener delincuentes sino a matar y ya después preguntar si era delincuente o no y eso es lo preocupante de lo que aprobaron porque casos como los que hemos visto en años recientes como el de Calera en Zacatecas ya no van a ser ni siquiera ni siquiera yo creo que ni siquiera investigados es la militarización del país completa y me me salta muchísimo en la cabeza darme cuenta que la hay un sector de la población que aplaude lo que acaban de aprobar miren yo puedo entender la violencia en México tal como la ven ellos que terrible una situación como Reynosa yo puedo entender y esto es algo muy importante que en este momento el día de hoy no se puede sacar al ejército de Reynosa y como no se puede sacar al ejército de Reynosa no se puede sacar no se puede quitar y no se puede regresar a los cuarteles al ejército que esté en muchos lugares no se puede y no se debe sería una torpeza pero llevamos 11 años aplicando la misma medicina y el enfermo sigue peor o sea los gobiernos de los estados los gobiernos municipales en lugar de preocuparse por limpiar a sus policías formar nuevos policías que aprueben exámenes de confianza que sean profesionales profesionalizar la policía en lugar de eso los gobiernos como el de Tamaulipas de Michoacán de Sinaloa el de Veracruz han pedido que vaya el ejército entonces en este momento en esos lugares el ejército es el que contiene un poco la violencia obviamente detrás de esta contención de la violencia hay agresiones y violaciones a derechos humanos brutales porque el ejército está hecho para eso no para matar quitar al ejército en este momento de lugares como Reynosa como Nuevo Laredo como Chihuahua como Ciudad Juárez quitarlo sería un error pero es más grave dejarlo ahí eso es un error al cuadrado al cubo eso es peor el ejército tiene que volver a sus cuarteles el ejército es una fuerza de seguridad entre comillas que no está preparada para ejercer temas de de cuestión netamente civil no están preparados para eso hasta el delincuente el Freddy Krueger cien fuegos lo dijo nosotros estamos preparados para matar y la gente que aplaude que el ejército va a tener este marco normativo para permanecer en las calles está muy tonta pues que no los ven cómo se comportan que no observan cómo amparados en que traen uniforme en que traen un una metralladora en que son ellos según autoridad amparados en eso han cometido barbaridades como pues como nunca ¿no? el ejército mexicano es enemigo del pueblo y creo que las personas tienen que entender que es así que el ejército nunca ha estado para defender los intereses de la gente ha estado para defender los intereses de los que mandan desde la guerra sucia en Guerrero pasando por Ayotzinapa pasando por Tamaulipas pasando por Ciudad Juárez y entonces la ley de seguridad que aprueban el día de ayer en lugar de beneficiar y tratar con esto de recuperar la paz en México va a provocar más violencia es como más o menos como darle permiso al ejército ahora sí de que siga cometiendo las barbaridades que comete y de las que antes se cuidaba ay no no me vayan a ver los de derechos humanos y después me manden a juicio no no ahora les va a valer madre porque hay una ley que ampara que lo que están haciendo pues es permitido y la gente dormida en sus laureles eso es lo más triste de todos es una es una situación de de extrema urgencia de extrema alerta es una situación que la gente tendría que estar en este momento preocupada la gente tendría que estar pensando qué vamos a hacer pero no la gran mayoría del pueblo de México está comiendo camote ahora qué vamos a hacer no qué vamos a hacer no piensen ustedes y esto también es importante que va a llegar un nuevo presidente y va a revertir esto no es cierto deberíamos tener un poquito de memoria voltear hacia atrás y darnos cuenta que las personas que llegan al poder en México no están para ayudar al pueblo están para servir a intereses de las multinacionales de los ricos de la élite pero no para ayudar al pueblo entonces llegue quien llegue esto no se va a revertir decía un delincuente diputado del PRI que tanto criticaban fíjense tanto critican decía tanto critican la ley de seguridad interior los que apoyan a López Obrador y él mismo en la página 77 propone una ley de seguridad interior que regule el actuar de las fuerzas armadas es lo mismo si a la gente no le queda claro cuál es el verdadero sentido de tener a los guachos en las calles híjole si leyendo eso si sabiendo eso no les queda claro de verdad estamos muy 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 tontos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué podemos esperar después de lo que acaban de aprobar? ¿y cómo vamos a reaccionar ante esto? porque es un paquete de normas que ¡uh! cuidado porque ahora por ejemplo y entre paréntesis pues ya no se puede criticar las cosas que haga un diputado o un senador o el presidente porque ya está penado ¿no? a partir de ayer que fue aprobada esta ley mordaza entonces nos tenemos que quedar callados no nos va a quedar de otra ¿no? esperen un segundo déjenme abrir esta pestaña que está chingui chingue eh esperen esperen esta pestaña está utilizando tu cámara o tu micrófono o ambas ¡ja! gracias bueno y la pregunta pues sigue ¿no? ¿qué vamos a hacer? eh yo creo que que ahora más que nunca es bien importante la organización que venga desde abajo estamos llamados creo yo a de verdad a de verdad perdón organizarnos para tratar de formar grupos de autodefensa ciudadana no estoy hablando de lo que pasó en Michoacán que fue toda una farsa estoy hablando de que ahora el pueblo tiene que organizarse porque si no se organiza le van a pasar por encima y solamente los grupos los pueblos los barrios los estados los municipios que estén organizados desde abajo van a poder resistir esta embestida brutal del gobierno a todos los demás les va a pasar la aplanadora encima y no se van a dar cuenta ni por dónde les va a llegar este llamado que se hace desde el Congreso Nacional Indígena es precisamente a eso vamos a organizarnos porque lo que viene es peor vamos a organizarnos porque van a seguir aprobando leyes que son contrarias a los intereses de la gente y en favor de los multimillonarios del mundo y de México y para que estas leyes surtan efecto pues es necesario pisar a los de abajo entonces si no estamos organizados lo van a hacer no se van a atentar el corazón están gobernando criminales son sociópatas véanlos cómo se comportan esta ley demuestra perfectamente quiénes son son sociópatas odian a la sociedad odian a la sociedad organizada le temen tanto que necesitan a los guachos en las calles para contener cualquier tipo de resistencia esta ley es contra todas las resistencias que hay en el país todas las resistencias que vengan desde el pueblo no contra la falsa resistencia que han creado las élites esta ley es contra nosotros es contra la gente de Toluca por ejemplo que va y se planta en un lugar donde hay árboles porque unos tipejos quieren tirarlos contra ellos va va contra todos aquellos que bloqueen una carretera para exigir que les paguen su aguinaldo como está ocurriendo en este momento en Guerrero va contra toda la gente que se organice para para por ejemplo defenderse de un gasolinazo a la ley le modificaron aquello que decía que iba a poder contener protestas postelectorales pero pues no son las únicas indudablemente gane quien gane en 2018 habrá gente que no esté conforme y va a salir a protestar dice la ley que no van a poder actuar ahí los soldados pero esas protestas no son las únicas la ley no habla más bien no excluye las protestas como la de los profesores de la coordinadora en Oaxaca o de los profesores de la coordinadora en Guerrero en Chiapas en Michoacán ese tipo de protestas justas legítimas va a poder contenerlas el ejército y cómo lo va a hacer el ejército pidiendo por favor pues claro que no qué es lo que vimos en Ochistlán vimos a la gendarmería que no son otra cosa más que militares vestidos de azul vimos a la gendarmería dispararle a la gente asesinar al pueblo bueno pues el ejército va a hacer exactamente lo mismo ante cualquier tipo de resistencia y si se pone cabrón a la cosa ahí está la marina la marina por cierto en los últimos cinco años se convirtió en la marina armada mejor preparada y con la el mejor equipamiento de América Latina tiene las mejores armas los mejores vehículos los mejores iba a decir una tontería vaya es la mejor la fueron preparando la marina es un cuerpo de seguridad de élite a nivel mundial pues a esa misma nos van a mandar y le van a mandar al pueblo cuando esté organizado y decida protestar por algo si es para tener miedo compas en serio es para tener miedo no podemos sentarnos en nuestros laureles creyendo que con esto están pretendiendo acabar con la violencia en el país porque no es verdad con esto están tratando de eliminar cualquier tipo de resistencia porque después de las reformas que implementaron pues sigue el saqueo que están cometiendo contra nuestro pueblo contra nuestro territorio y obviamente cuando ellos se meten a lugares que tienen dueño como en Guerrero provocan violencia hay gente desplazada y va a haber algunos que se defiendan que resistan bueno contra ellos va es una ley que está ordenada desde Estados Unidos seguramente es una ley que se planeó en las cúpulas más altas del gobierno en México y el de Estados Unidos para impedir que la gente se meta cuando ellos pretendan apoderarse de todo de eso se trata esta ley es muy grave muy muy grave yo no no veo de verdad que la gente esté esté consciente de lo que se aprobó no están conscientes no saben qué pedo compás véanlos no tienen idea de lo que se aprobó vean cómo salgan hoy a la calle vayan a la calle observen a las personas les ven ustedes algún tipo de preocupación en relación con esto no no o sea la gente sigue en este momento empezando a hacer compras de navidad la gente sigue en su rollo el pueblo está dormido está aletargado no la doctrina del shock funciona es muy muy fuerte eh traidores no así es como debemos así es como debemos nombrar a todos estos cabrones son unos traidores son unos verdaderos traidores dice Roberto Carlos en Tamaulipas la aplaudieron se puede entender Roberto Carlos eh yo no no puedo juzgar a la gente de Tamaulipas que diga sí sí está bien que los soldados nos defiendan claro que no pues están viviendo en el infierno no si tú quitas en este momento es lo que decía al principio si tú quitas en este momento a los soldados de ahí aguas cabrón porque eso se convierte en otro Alepo ¿no? y no exagero el punto es que antes de planear estos cabrones reestructurar las policías que bien pudieron hacerlo limpiar las policías antes que eso prefieren dejar a los soldados en las calles la gente lo aplaude porque si no estuvieran los soldados no mames de verdad ¿a poco no Reynosa se parecería a Siria ¿no? que le falta poquito ese es el punto ¿no? dejaron que las cosas se salieran de control dice Roberto Carlos sí también de esto nosotros somos responsables ¿eh? tenemos nuestro grado de responsabilidad en todo esto pinche apatía pinche individualismo el tratar de voltear a otro lado cuando hay cosas que están que están tan mal ¿no? se puede morir la gente en Tamaulipas y los de Chihuahua voltean a otro lado ¿no? o los del Estado de México los de la Ciudad de México o sea cada quien en su pinche mundo cada quien en su rollo mientras no te toque a ti pues no hay pedo que ruede el mundo también tenemos culpa de eso y hay bien poquitas voces bien poquitas voces gritando hay que hacer algo bien poquitas todas esas voces no alcanzan a llegar y no logran concienzar a tanta gente porque es muy poquita la gente que está enterada e informada es bien poquita la gente que se da cuenta de la magnitud de esto es muy poquita somos unos cuantos nada más compas ustedes y sus amigos del círculo cercano y no todos y ya no somos ni siquiera como decían los del golpe de Estado Popular no somos ni el 5% es una mentira porque hay gente que ni siquiera está enterada de la magnitud de las cosas que aprobaron el día de ayer o no le importa ¿no? están bien metidos en su mundo en su rollo cada quien su rollo entonces si tenemos mucha responsabilidad de lo que ha pasado todos no hemos sabido convencer a la gente no hemos sabido hablarle a la gente para decir cuán grave es todo esto no hemos sabido convencer a la gente para decirle que participe que se una que reaccione que no aplauda que despierte no hemos sabido no hemos podido no hemos podido entonces también tenemos responsabilidad pues si te entiendo hola Yuri y miren por otro lado hoy voy a subir voy a subir terminando esto un video que ya hice lo voy a subir al canal quiero hablar del tema de el gabinete de López Obrador y de los canales y medios de desinformación masivos que hay porque son masivos que hay en México pero también de los medios electrónicos los medios alternativos que están sirviendo a la farsa a ver el día de ayer López Obrador nombra al que sería su nuevo gabinete lo nombra déjenme leo lo que dice Dulce que Álbor es que me cuesta trabajo y me interrumpo mucho pero escriban los leo el fascismo radical de las empresas será una época de terror que el universo nos dé un milagro súper de acuerdo contigo pero dentro de lo negativo yo veo miedo muchísimo miedo del gobierno por nuestra voz si nos tienen miedo Dulce estoy de acuerdo precisamente tienen miedo a que la organización social pueda reventarles la madre por eso por eso crean este tipo de leyes por nuestra rebeldía en las redes sé que falta salir a las calles pero nos tienen miedo y eso ya es ganancia fue ley fue la ley más pendeja que pudo aprobar el gobierno porque quitarle la libre expresión a nosotros fue el punto de quiebre tengo fe que después de esto por fin nos levantemos si lo que aprobaron ayer también eso de de la ley mordaz es otra barbaridad se dieron cuenta lo que nos hicieron ayer dos leyes una que complementa a la otra brutales aplaudieron esta mierda dice Roberto Carlos estamos en una zona de confort no queremos salir de ella y esos güeyes nos están chingando necesitamos concientizar se va a venir un puto estallido social que ni sus militares puedan controlar fíjate que el gabinetazo si ahorita hablamos de ese fíjate ahorita que le menciona Roberto Carlos a lo mejor es la intención compas de verdad a lo mejor es la intención de que haya un estallido social para que ellos tengan la justificación que ahora ya tienen en leyes de salir a reprimir al pueblo y de una vez acabar con cualquier tipo de protesta no podemos enfrentarlos o sea aquellos que dicen hay que armar una revolución no mames no tenemos ni armas no sabemos ni disparar quien va a tener el valor de dispararle a otra persona yo por lo menos no perdón yo no entonces también puede ser que ellos hayan planeado todo esto para provocar que el pueblo estalle y tener la justificación exacta para decir órale cabrones si me explico al fin y al cabo pues ya tienen la ley dice al Alonso Amador que podemos hacer aquí en Durango la gente está tragando camote solo unos pocos sabemos lo que está pasando la gente está muy apática Alonso yo en el espacio que hemos construido en nuestras redes hemos hablado muchísimo fíjate lo que dice Roberto Carlos el paro nacional hemos hablado muchísimo de alternativas el poder está en nuestras manos pero no lo hacemos lo primero que a mí se me ha ocurrido porque observo que así ha funcionado en otros lugares no es que me lo invente lo primero que hay que hacer es crear asambleas vamos a hablar con la gente de nuestro barrio vamos a decirle a la gente de nuestra colonia miren todo esto que no nos están diciendo es así uno dos tres cuatro necesitamos hacer eso y tejer redes tu colonia con la de al lado necesitamos ser muchos en todo el país para que después por ejemplo podamos hacer lo que dice Roberto Carlos cuando llamas a un paro nacional necesitas tener a millones de personas listas preparadas para hacerlo millones de personas que tengan en cuenta que adiós trabajo adiós escuela adiós todo un paro tiene que ser así en este momento no podemos llamar a un paro necesitamos primero crear esas redes que sean suficientemente grandes e importantes que tengan la cantidad mínima de personas en todo el país que pueda parar de culo al gobierno no podemos no lo tenemos hay cosas que dicen Oroña que son ciertas miren un paro nacional si te quedas en tu casa simplemente simplemente no haces nada de eso se trata no haces nada no te van a matar no vas a salir a enfrentarte a los guachos simplemente no haces nada cuando tú le pegas a estos cabrones donde les duele entonces las cosas empiezan a cambiar ¿qué es lo que le duele a estos puercos? el dinero a estos güeyes los mueve el dinero vieron lo que pasó en Oaxaca este año se dieron cuenta se dieron cuenta como el pueblo de Oaxaca paró de culo al gobierno fue a un nivel tan fuerte lo que estaban sintiendo que empezaron a difundir barbaridades como la que dijo el imbécil de Carlos Loret de Mola un huevo 40 pesos porque les dolió a estos puercos lo que les duele es eso que dejes de comprarles que dejes de ir al cine que dejes de ir al Palacio de Hierro que dejes de meterte a Soriana que dejes de comprar gasolina eso es lo que les duele ahí pero para poder lograr eso tendríamos por ejemplo que observar lo que hace Oaxaca la APO no ha desaparecido la Asamblea de Pueblos Populares de Oaxaca no ha desaparecido ahí está se ve el trabajo de base se ve el trabajo de años y años de tejer estas redes ahora dejamos solo a Oaxaca y a Chiapas este año desde las redes lo aplaudíamos pero no fuimos capaces porque no estamos organizados de parar de culo también Michoacán Jalisco Colima Nayarit Coahuila no fuimos capaces porque no hay organización no estamos organizados la gente que sigue nuestros espacios sabe que esto no me canso de decirlo tenemos que hacer nuestras asambleas tenemos que crear nuestras asambleas con con la gente de nuestra colonia de nuestro barrio tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo antes de poder hacer llamados como el que dice Sergio que me parece muy chingón nadie compra gasolina antes de hacer eso Sergio tenemos que estar organizados una red por todo el país para que en el momento en el que se diga vamos a pegarle a Bimbo nadie compra Bimbo vamos a apagar la televisión nadie consume electricidad nadie sale a la calle a las tiendas de autoservicio nadie compra en oxos todo ese tipo de cosas solamente compas si estamos organizados puede tener efecto de manera aislada provoca que que estos cabrones tengan capacidad de contenerlo no miren lo que hizo Oaxaca este año que ya se está acabando es el ejemplo más claro de lo que tenemos que hacer de verdad pusieron de rodillas al gobierno estaba de rodillas el gobierno pero los dejamos solos cuando ya tenía noqueado al gobierno Oaxaca era para que Michoacán hubiera dicho órale era para que Tabasco hubiera dicho órale y no tienen capacidad para reaccionar ante tantas cosas un solo estado no lo demostró insisto pero Oaxaca tiene trabajo de base la APO es un ejemplo tenemos que seguirlo es eso y miren déjenme me quito no más bien déjenme quito esta madre es que hace mucho frío me acerco mi estufita pero luego hace mucho calor me estoy asando miren hablando del gabinetazo de López Obrador a mí me me causa mucha tristeza de darme cuenta de la ceguera y de la primero es necesidad de la gente por ver un cambio eso pues es admirable la gente sabe que están ocurriendo cosas muy graves la gente sabe que el PRI es un cáncer sabe que el PAN es un cáncer lo que no sabe la gente es que el verdadero enemigo no está en los partidos políticos los partidos políticos son el instrumento del verdadero enemigo el verdadero enemigo es el sistema capitalista ese es este sistema provoca de todo hasta que nos estemos peleando en las redes el problema es ese lo que hizo el día de ayer López Obrador nombrando a su gabinete es una mentada de madre para la gente nombrar no sé vamos a hablar de cuatro de los cuatro que a mí me cuatro cinco que a mí me causan mucha comezón nos tiene que hacer hacer que podamos abrir los ojos para entender que es una simulación el segundo cargo público más importante del país el primero es la presidencia el poder ejecutivo estoy hablando de la secretaría de gobernación no no puede ser dejado en las manos de una mujer que sirve a los bancos porque los bancos son otro instrumento los bancos son otro instrumento del enemigo cuando López Obrador nombra a Olga Sánchez Cordero si es Sánchez creo que sí cuando la nombra nos está mentando la madre a todos uno de los grupos de poder más peligrosos de México una de estas células criminales del PRI es el grupo Atlacomulco quien formó el grupo Atlacomulco y aquí la gravedad de que sea Olga Sánchez Cordero la que pueda ser secretaria de gobernación Carlos Jan González forma un grupo que siempre trató de llegar a la presidencia y lo consiguió con el delincuente Enrique Peña Nieto hola comandanta Nestora qué bueno que entraste a ver si escuchas un poquito también para ti va el mensaje bueno forma forma el grupo Atlacomulco logran poner en la presidencia Enrique Peña Nieto pero los artífices de este grupo criminal son los Jan González cuando te enteras que López Obrador quiere poner como secretaria de gobernación a una mujer que sirve a los intereses del grupo Atlacomulco se necesita estar pendejo para creer que va a haber cambio con él de verdad y ni se ni se espanten ni se asusten los tejistas se necesita de verdad se necesita estar bien pendejo para creer que esta señora va a servir a los intereses del pueblo la secretaría de gobernación es importantísima el gobierno interior es el ministro de interior a lo mejor así se entiende el ministro de interior el secretario de gobernación es el más es el político con más poder después de Peña Nieto en este caso o del presidente si llega el peje es el que tiene a cargo el gobierno interior de un país es el que tiene a cargo en este momento la seguridad de un país López Obrador dice que va a ser una secretaría de seguridad pública y que la va a separar de la secretaría de gobernación aún así la secretaría de gobernación es el segundo cargo más importante de México no pueden ser tan cándidos no pueden ser tan de verdad tan tontos de creer que una mujer que sirve a banqueros va a trabajar en beneficio del pueblo por favor gente de la secta no lo crean eso no es verdad esta señora va a servir a los intereses de los Hank y de toda la bola de ladrones del grupo Atlacomulco los únicos que están felices por el nombramiento para la futura secretaría de gobernación de esta señora son los Hank González son el grupo Atlacomulco son los Masecos el dueño de Maseca ellos son los únicos de verdad no sean tan ingenuos de creer que esta señora va a hacer algo en beneficio de ustedes no va a hacer así por favor no sirve de nada tener fe no podemos basar lo que viene lo que va a ocurrir en México creyendo cosas que pues están en la imaginación es decir la fe no es no debes por fe por fe en López Obrador no debes creer que esta señora por ser secretaria de gobernación nombrada por López Obrador se va a convertir en buena no eso nunca va a pasar esa señora sirve a los intereses del capitalismo y siempre va a servir y la verdad es que si la gente no quiere entenderlo y a fuerza quiere que López Obrador sea visto como el salvador de la patria pues bueno se van a morir creyendo eso y no van a ver ningún cambio ayer López Obrador nombró cuando menos a cinco personas que en lugar de estar en un gabinete tendrían que estar en la cárcel díganme qué tipo de cosas creen ustedes que se hablan en el consejo de administración de uno de los bancos más fuertes del país que tiene por cierto la deuda de muchos estados en sus manos o sea por ejemplo Nuevo León la deuda pública de Nuevo León es de Banorte ¿de qué creen que se habla en un consejo de administración de un banco? ¿a poco ustedes creen que se habla de híjole pues si está muy jodida la situación vamos a tener que pues que bajarle los intereses a esta gente que contrató una hipoteca porque pues pobrecitos mira no no en el consejo de administración de un banco se habla de chingar de robar de eso se habla entonces esta señora ha participado obviamente en las decisiones que el banco ha tomado siempre en perjuicio de la gente siempre si me explico entonces una secretaria de gobernación que sirve a banqueros pues no no puede servir al pueblo no puede o sea es es contra natura se trabó dicen no sé díganme si se trabó a ver déjenme preguntar se trabó si es cierto no sé bueno ya me dirán ahí me dicen nada más que me contesten si se trabó armamos otros es que mi computadora es muy chafa regálenme una de navidad una así chingona si está repitiendo lo de la deuda pública pero nada más me lo dice Roberto yo siempre tengo que leerlo de varias personas porque luego ya ves no entonces es cosa de Roberto es cosa tuya Roberto bueno continúo miren otra de las personas y yo creo que con con estos dos es suficiente tres vaya vamos a hablar del otro güey también Esteban Moctezuma ah por cierto déjenme me mandaron hace un rato por telegram un pequeño resumen del currículum del ridículum vite hay un correo miren me escribieron los pejes otra vez ah no caléxico una revista de análisis político te leo más tarde me están diciendo que se convocó a una manifestación el domingo no sabía ojalá vaya mucha gente lo dudo pero miren aquí una una compa hizo un pequeño resumen de la trayectoria de Esteban Moctezuma les voy a leer lo que dice cinco puntos ahorita lo voy a publicar también aquí en facebook la imagen ella lo publicó en su cuenta y a mí me lo pasaron como una fotografía dice esta compa que se llama Carolina AMLO ha propuesto a Esteban Moctezuma como secretario de educación en caso de ganar la presidencia estos son algunos de sus antecedentes número uno fue siempre consentido y protegido del vestir gordillo a partir de su paso por la SEP en 1992 piensen mal qué pasó ayer con el vestir qué pasó ayer lo ven dos ocupó el cargo de secretario general del PRI en dos periodos 1994-95 durante la campaña de Ernesto Zedillo y en 1999-2000 ocupó el si tres fue secretario de gobernación en la presidencia de Ernesto Zedillo de 1994 a 1995 durante su encargo tuvieron lugar la emboscada al subcomandante Marcos y la dirección del EZLN así como la detención de los presos zapatistas en enero de 1995 fue removido de este cargo tras la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995 tres fue senador plurinominal del PRI en 1997 renunció para incorporarse a la campaña de la bastida como coordinador general antes había sido subsecretario particular en 1999 a pesar de la derrota de la bastida fue designado otra vez secretario general del PRI en el año 2000 en 2002 es contratado por Ricardo Salinas Pliego posteriormente ha encabezado hasta hoy la fundación azteca y hace una pregunta esta compa Carolina dice este es el cambio que el país necesita y yo les traslado su pregunta es el cambio que se necesita de verdad la gente de Morena va a seguir avalando esto porque le hacen esto a la gente de Morena saben por qué ellos tienen la culpa porque López Obrador los ha convertido en votantes nada más no participan de las decisiones importantes de Morena no tienen derecho a opinar no tienen derecho a discutir no tienen derecho a disentir no tienen derecho a modificar lo que López Obrador dice son borregos nada más López Obrador puede hacer cualquier barbaridad cualquier barbaridad y la gente de Morena lo avala entonces la gente de Morena las bases son las culpables de todo esto López Obrador es un lobo o sea no le puedes pedir al lobo que deje de comer ovejas es un lobo la gente la gente pudo haber contenido esto la gente pudo haber hecho que todo esto no se empezara a formar como el día de hoy lo vemos pero no protestaron no se quejaron no se te vieron bueno ni siquiera contradecir a López Obrador y saben que la gente de Morena sabe que personas como Olga Sánchez y personas como Esteban Moctezuma son mierda ellos lo saben y les duele por supuesto que no les gusta pero son unos cobardes son unos verdaderos cobardes eso es lo que son su partido se convirtió en un cártel parecidísimo al PRD a lo mejor hasta lo supera ya y ustedes son responsables de eso ustedes provocaron que Morena se convirtiera en el estercolero de los partidos y que López Obrador empezara a rescatar de entre la mierda a toda esta bola de criminales Esteban Moctezuma no merecería estar en la Secretaría de Educación Pública y en ningún cargo Esteban Moctezuma merece la cárcel es un delincuente pero puede ser tu secretario de Educación Pública ¿A poco ustedes creen que es casual que TV Azteca esté apapachando y le esté dando cobertura a López Obrador? No, no es casual no es casual déjenme busco algo que les iba a enseñar también permítanme lo abro les iba a enseñar y aquí no puedo chinga bueno pero se los voy a comentar documentos ¿qué estoy haciendo? ah no aquí en Telegram ay cabrón ¿dónde está lo que les quería enseñar? esperen esperen es que me parece muy importante esperen esperen a ustedes disculpen porque es muy importante esperen esperen copiar creo que es esta si es esta miren les voy a colocar aquí el enlace de este de esta página copiar se los pego aquí para que ustedes lo abran para que vean que no miento también la amnistía si Magda hola Magda miren charly saludos peje cristo superestad miren ustedes lo grave lo grave que es que Alfonso Romo esté detrás de Andrés Manuel López Obrador esta página de la red de defensa del maíz como todos sabemos todos los que hayan seguido nuestro espacio lo saben porque lo hemos dicho muchas veces cuando Monsanto no era el monstruo en que se convirtió Alfonso Romo era dueño de una empresa que se dedicaba a las semillas transgénicas bueno esta empresa llegó a tener el 30% del germoplasma del mundo es decir Esteban Moctezuma perdón Alfonso Romo en su empresa que se llama Siemenis me parece llegó a ser dueño del 30% de las semillas de consumo del mundo patentadas Monsanto se acerca Alfonso Romo y le compra la empresa era lo que le faltaba a Monsanto después fue comprando otras cosas ¿no? y Monsanto se convierte en el peor enemigo el peor enemigo de la base alimenticia en el mundo todos nos alimentamos de semillas eso es lo peligroso de los transgénicos que hay alguien que patente las semillas vean en Colombia lo que ha pasado en Colombia la gente que siembra arroz tiene que sembrar a huevo de la semilla de Monsanto y tiene que utilizar el fertilizante a huevo que le provee Monsanto y la gente tiene por obligación que comprar los insecticidas los herbicidas a huevo de Monsanto eso es lo peligroso de los transgénicos bueno Alfonso Romo le vende esta empresa a Monsanto después Monsanto se adhiere o Bayer Bayer la empresa la multinacional que hace las aspirinas compra a Monsanto y se convierten en la empresa más importante del mundo en cuestiones de semillas son ellos Alfonso Romo se acerca a López Obrador él sigue teniendo negocios de este tipo que él vende como si fueran la octava maravilla